Yo mare, yo mare, 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 yo vi que llovía y agua no cae Yo mare, 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 yo mare, 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 yo vi que llovía y agua no cae Y hasta el pájaro mare puesto en la esquina Y esperando que pase la colondrina Y hasta noche en el búho me llevo un chisme Me llevo la cartera y yo con el dinero Yo mare, 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 yo mare, 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 yo vi que llovía y agua no cae Yo mare, 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 yo mare, 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 yo vi que llovía y agua no cae Que el lío mira niño me metió Que el lío mira niño me metió Que el lío mira niño me metió Que se sabe cómo ni cuándo ni dónde ni por qué ha sido Que el lío me metió Que el lío mira niño me metió Que el lío mira niño me metió Que el lío mira niño me metió Yo mare, 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 Mira, niño, me he metido Mira, niño, me he metido Mira, niño, me he metido Que sin saber cómo, ni cuándo Ni dónde, ni por qué ha sido Y en qué lío me he metido Oh, mare, 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 mare Oh, mare, 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 mare Oh, mare, 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 mare Oh, mare, 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 mare ¿Qué será, Carmilita, que anda en la esquina parado? Con la boca de monta y el pantalón colorado No se puede aguantar lo que hizo de la mare mía Cualquier día había acabado A ti con la cama en la cocina Oh, mare, mare, mare Oh, mare, 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 mare Yo sí que llovía, ya cuando cae Oh, mare, mare, mare Oh, mare, 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 mare Yo sí que llovía, ya cuando cae Yo mare, 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 mare ¡Gracias!